Bienvenidos a Startup Grind. ¿Qué puse aquí? Es ingeniero de telecomunicaciones, diplomado en empresariales, ha cursado estudios de emprendimiento en la Universidad de Stanford, ha sido profesor asociado en la Universidad de Oviedo, ha formado parte del consejo de Novelty. Y bueno, una de las cosas por las que más me alegra tener a Sergio aquí es porque te sales un poco del tipo invitado que tenemos, porque estás muy involucrado con el tema de I+.D., que yo creo que tiene muchísimo que ver con el tema de Startups y es algo que quizás no hemos tratado todavía en profundidad. Aparte de la locura que es preparar una entrevista a ti, porque llamarte Sergio García y buscarte en Google, pues si queréis saber algo de golf me preguntáis y os puedo contar. Y os aseguro que hace dos semanas no sabía nada de golf. Pero bueno, fuera de bromas, una de las cosas que más me sorprendió al principio es que resulta que Sergio, ahí donde le veis, pues es probablemente el emprendedor más joven que hemos tenido de todos los invitados. Porque resulta que con ocho años ya tuvo su primer momento como emprendedor. Cuéntanos esa historia. No sé si como emprendedor es la palabra, pero bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación y encantado de estar aquí contribuyendo en lo que se pueda y aportando en lo que se pueda. Yo voy a aportar sobre todo, como tú decías, una perspectiva en lo que trabajo y en lo que más experiencia tengo, que es en la I+,D+,I, en la innovación y no tanto en el emprendimiento. Del emprendimiento sabéis muchísimo más vosotros que yo. Y yo voy a hablar desde la perspectiva de innovación, que está muy vinculado de alguna forma. Y está muy relacionado, si todos los procesos que se aplican en innovación pues también tienen relación en el emprendimiento. Y ahora voy a la historia de los ocho años, que poco tiene que ver con el emprendimiento y mucho probablemente con la innovación o con la creatividad o con la locura. Esto es muy sencillo y seguro lo sacaste de una nota de prensa en la que salgo ahí con una carina de niño terrible y que habla de cuando tenía ocho años, que una historia, un verano en casa de mi abuela que estaba por ahí pasando un calor terrible, estos veranos de Asturias con un sol terrible y pasando un calor mortal y se nos ocurrió montar una piscina, buscar un lugar para hacer una piscina. Entonces estuvimos allí dándole vueltas a… La única forma de refrescarse que teníamos era darnos con la manguera para adelante y para atrás y era todo lo que hacíamos en aquellos veranos. Y digo, pues hay que construir una piscina en casa de mi abuela. Buscamos la ubicación, le pidió permiso, dijo que sí, entonces buscamos la ubicación y digo, esto hay que ir por la sencillez. Entonces voy a buscar un sitio en el que haya tres muros que solo falte el cuarto y esto va a ser fácil de hacer la piscina. Y encontré un lugar en el que había tres muros y que faltaba el cuarto. Y digo, ojo, esto está chupado, levanto un cuarto muro, llenamos de agua y ya tenemos piscina para todo el verano. Le pedimos permiso a mi abuela, dijo que sí, que limpiásemos aquello que allí había escombro y arena para aburrir. Limpiamos todo aquello como buenamente pudimos, invertimos ahí una semana de las vacaciones en limpiar aquello. Levantamos el cuarto muro que faltaba, que aquello parecía bastante fácil. Allí al Bañil es como el constructor o la fuga o algo parecido. Y dos semanas después empezamos a llenar la piscina de agua y obviamente aquello sacaba agua, salía agua por todos los sitios. Vinieron vecinos a ayudarnos, empezamos a echar más cemento, a echar más ladrillos, seguía saliendo agua, volvimos a hacerlo, seguía saliendo agua y ya nos olvidamos de la piscina, obviamente. Y esta historia a mí parece, cuando hicimos aquella entrevista para Nueva España, me parecía interesante porque refleja de alguna forma temas relacionados con la innovación. Con la innovación por una parte porque cuando haces innovación asumes riesgo y esto también lo repito muchísimo, y es algo que siempre me parece que es el riesgo asociado a la innovación. Siempre hablo de innovación pero esto al final es muy trasladable al mundo del emprendimiento. Cualquier proyecto de innovación conlleva un riesgo. Cuando hacíamos la piscina todo parecía sencillo, que además esto con la innovación también suele ocurrir, que tú ves la idea y dices tú, joder, mi cabeza está perfecta, en el PowerPoint del cuarto muro pues era bastante fácil de construir, entonces trasladarlo a la realidad también debía ser bastante fácil de construir. Pero no tuvimos en cuenta una cosa vital, que es que no teníamos ni idea de hacer muros. No sabíamos ejecutar el proyecto. Todo era fácil pero no sabíamos, no teníamos ni idea. Entonces aquí hay dos temas interesantes que son, por una parte, los riesgos asociados a la innovación y por otra parte la importancia de la capacidad de ejecución. Tener capacidad de ejecución, tener los miembros en el equipo que sean capaces de ejecutar. Nosotros no teníamos ni uno ni lo otro, entonces aquello fue un desastre absoluto. Bueno, pero luego al final del todo, aunque la piscina no salió, se pudo reutilizar. Se reutilizó, se reutilizó. Dormimos una noche en la cabaña con aquella piscina, le hicimos cabaña para aquella noche y ahí dormimos entre piedras y entre lo que nos quedó allí. Sí que reutilizamos, eso era ya más orgullo que otra cosa. Es una forma de innovar, de empezar un proyecto para una cosa y terminar en otra. Terminar construyendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora ya yendo más en serio, a ver, Trilogic está claro que es una referencia en innovación en Asturias y yo diría que en España, de hecho colaboráis con más de 300 entidades nacionales e internacionales. ¿Cuál es el secreto para que una empresa tecnológica asturiana empiece, digamos, de una manera normal, entre comillas, y de repente pegue ese salto hacia la innovación? Yo, en esta parte de la colaboración, que es lo que destaca es ahí, el tema de las 300 entidades, nosotros cuando, como toda empresa, pues cuando hacemos una PPT o un discurso, pues cogemos cifras clave, ahora que está tan de moda con todo esto de los discursos políticos, pues cogemos las cifras clave que quedan bien y las plasmamos en un PPT. Y una de las que quedan bien, pero además en las que creemos firmemente, es el de la colaboración. Esto, todos estamos cansados de escuchar, pues llevamos en el ADN las empresas, la cultura, vamos, el tema de cuidar bien el talento corporativo, el tema de la innovación, el tema de la creatividad, el tema de nuestros clientes es el primero, el tema de, bueno, todos estos temas. Pero nosotros desde Teloid sí que creemos, y lo creemos firmemente, que sí llevamos en el ADN dos pilares fundamentales. Uno, la innovación, y luego lo vamos hablando a lo largo de la entrevista, pero para nosotros es clave que este tipo de procesos estén en la cultura corporativa. Desde todas las personas de la organización estén involucrados ciertos valores básicos, y para nosotros la innovación es uno de esos valores básicos. Y el otro es la colaboración. Para nosotros la colaboración es nuestra forma de trabajo natural. Es decir, no entendemos una forma de trabajo distinta que no sea colaborando. Y esto tiene muchísimas explicaciones, es decir, tiene muchas explicaciones y muchísimos ejemplos. Lo primero es, la explicación más sencilla es que obviamente no tenemos a la gente más lista del mundo en Trilogic, ni siquiera en Asturias. Y esto hace que sea necesario buscar a gente, lo que decía antes muy bien Pablo, dijo algo así como, tenemos que rodarte de gente lista, o busqué gente lista para rodarme, o monté un equipo de gente más lista que yo. Pues esto es clave. Es decir, cuando vas a montar un proyecto tienes que buscar gente más lista que tú, gente que complemente tus capacidades, lo de la piscina. Tienes que haber buscado probablemente alguien que supiese hacer muros. Pues cuando montas un proyecto tienes que buscar al que sepa hacer muros, al que tenga el agua, al que sea capaz, a toda esa gente, incluso al que quiera bañarse en la piscina, por si luego le puedes pasar factura. Tienes que buscar todos los elementos. Todos nuestros proyectos, y esto es un dato importante, todos nuestros proyectos de I+.D., todos, el 100% de nuestros proyectos, que ejecutamos un alto volumen de proyectos de I+.D. al año, todos son colaborativos. Es decir, todos tienen más colaboradores que Trilogic. ¿Qué tipo de colaboradores tenemos? Pues muchísimas universidades, y esto para mí es un tema clave, el conocimiento que se genera la universidad, el valor que tiene la universidad, pues llevarlo de alguna forma al mercado, para nosotros esto es un elemento clave. Clientes, para nosotros los clientes llega un momento en el proceso de colaboración, de trabajo con el cliente en el que se convierte en colaborador, y llegamos a crear productos juntos que vamos a vender a otros clientes dentro del mismo sector. Hospitales, nosotros somos una empresa que trabajamos mucho dentro del ámbito médico, pues los hospitales son colaboradores, todos nuestros clientes son colaboradores. Y, de alguna forma, toda la colaboración es clave. Y eso es lo que te hace, por una parte, poder asumir grandes proyectos, y, por otra parte, poder diversificar los sectores en los que estás. Yo, cuando vemos la… Si tú ves que me enrollo mucho, párame, porque yo no tengo stop cuando me pongo a hablar de estas cosas. Para nosotros, cuando pensamos en colaboración, dices, bueno, ¿por qué vas a colaborar? ¿Qué te aporta la colaboración? Para nosotros la colaboración tiene dos papeles clave. Uno es el aportarte conocimiento que tú no tienes, que era lo que comentábamos, el buscar al bañil para hacer la piscina, y el otro es el minimizar riesgos. Esto es también un elemento clave. Cuando tú vas a abordar un proyecto bastante complejo, pues si buscas colaboradores, asumís entre los dos el riesgo financiero, el riesgo tecnológico, el riesgo legal que tenga el proyecto, y minimizas tu riesgo al ejecutar el proyecto. Esto es lo que se cuenta en todos los libros, siempre que hablan de colaboración, pues todo lo bonito que es la colaboración, porque todo es armonía, felicidad, y todo va sincronizado perfectamente. La realidad es que minimizas unos riesgos, pero metes unos riesgos que no existían en el proyecto, que es que la colaboración es dura. Quiero decir, colaborar con otras personas, colaborar con organizaciones que tienen culturas distintas a las tuyas, es complicado. Y probablemente con organizaciones que tienen unos intereses distintos a los tuyos, y a veces incluso divergentes a los tuyos. Y esto es complicado y hace que metas riesgos en los proyectos. Y hay una frase muy chula por ahí que dice esto de, si quieres ir rápido, vete solo, y si quieres ir lejos, vete a acompañar o busca colaboradores. Y para nosotros esto lo llevamos también al pela letra. Quiero decir, si tenemos una idea muy clara que queremos ejecutar en un plazo de tiempo muy corto y que queremos llegar al mercado muy rápido y lo tenemos muy claro, intentamos ir solos si podemos. O con un colaborador solos, solos, o con colaboradores muy cercanos que conocemos bien cómo trabajan, con los que tenemos mucha confianza. Si queremos abordar grandes proyectos, complejos, con temas un poco disruptivos, siempre vamos a acompañarnos. ¿Y cómo arrancáis en Trilogic un proyecto? Es decir, tenéis un departamento de I más D y vais ahí y según se os van ocurriendo ideas de vamos a investigar por aquí, ¿o no? ¿Cuál es la forma natural? No exactamente. Nosotros estamos organizados en líneas de investigación. Dentro de la empresa tenemos una serie de líneas de trabajo muy definidas que tienen sus líderes y en los que estamos continuamente identificando retos. Nosotros tenemos por una parte el ir aplicando esas tecnologías en cliente y los líderes de línea también tienen que ir identificando gaps. Es decir, ¿qué problemas existen en esa tecnología, en esa línea, que deberíamos de abordar o que deberíamos de...? Aunque sean problemas muy a futuro, a veces estamos plantando proyectos y ¿qué venderemos en 2020? ¿Dónde estaremos en 2020? Esto que venderemos, estas tecnologías que tenemos hoy, que son nuestra base o que representan un porcentaje importante de nuestra facturación, van a tener sentido en 2020 y de alguna forma de ahí salen ciertas ideas. Nosotros, aunque somos dentro de Trilogic, pues tenemos un departamento de I+, D+, I, tenemos muy repartida, como comentaba antes, la cultura esta de la innovación y la colaboración está en toda la empresa. Es decir, no es una... No es un departamento estanco. No es propiedad del departamento de I+, D+, I, que somos los únicos innovadores, los únicos creativos, sino que es algo que está impregnado de alguna forma en toda la empresa, aunque el departamento de I+, D+, I tiene como misión ejecutar sus proyectos. Nosotros separamos mucho lo que es I+, D de lo que es innovación. Y de esto hay muchísimo escrito, que es esto de la I+, D+, I, que en España tenemos el más I pequeña, que se discute si es pequeña o si es grande. A mí la verdad es que me importa poco si es pequeña o si es grande. Pero sí que es verdad que esto de la I+, D+, I, dicen que trae un efecto perverso que es pensar en la linealidad de la I+, D+, I. Es decir, que yo hago investigación aplicada, que luego hago un desarrollo, hago una innovación y esto todo tiene una linealidad perfecta como la de la colaboración. Y esto no es verdad. Es decir, la realidad es que hay muchos procesos intermedios que hacen que uno no tenga que ver con lo otro. Entonces, dentro de una empresa, si tienes un departamento de I+, D+, I, nosotros lo que hacemos es separar mucho o separar lo que son los procesos de I+, D de lo que son los procesos de innovación. Y lo que son los proyectos de I+, D de los proyectos de innovación. Y cómo surgen los proyectos de I+, D y cómo surgen los proyectos de innovación. Para nosotros, los proyectos de I+, D son proyectos que transforman recursos en conocimiento. O sea, que consumen dinero, son consumidores de dinero, básicamente. Cogen dinero y en algunas ocasiones se transforma en conocimiento ese dinero. Que esto es lo que hacen básicamente los organismos de investigación. Pues cogen recursos del tipo que sea y lo transforman en conocimiento. Y esto para nosotros tiene un valor brutal. Porque el siguiente proceso, que es el de innovación, que es el que genera al final valor en la sociedad y en la compañía, lo que hace es coger conocimiento y transformar un valor. Que a mí la definición que más me gusta de innovación es transformar ideas en facturas. O conocimiento en facturas. Esta es la mejor definición. Si no hay ideas o no hay conocimiento y no hay facturas, no hay innovación. Lo demás es otra cosa, que no es innovación. Es otra cosa. Entonces, nosotros cuando lanzamos proyectos de I+, D, volviendo a la pregunta, cuando lanzamos proyectos de I+, D, ¿qué hacemos? Identificar retos tecnológicos dentro de las tecnologías que nosotros abordamos. Es decir, pues si trabajamos en Big Data, si trabajamos en análisis inteligente de datos, si trabajamos en temas de localización o de geolocalización, lo que hacemos es, ¿qué problemas tenemos ahora? Pues abordar esos retos. Entonces, la gente que trabaja en esas líneas está continuamente identificando esos retos. Mediante técnicas de vigilancia tecnológica, mediante técnicas y herramientas de creatividad, pero siempre trabajando así. Y en la parte de innovación, nosotros entendemos que si no hay cliente, no hay innovación. Entonces, siempre partimos, de ahí vienen grandes de nuestros proyectos fallidos, vienen de esto, de no considerar al cliente en el centro del proyecto de innovación. Y cliente es cliente, sí y solo sí, hay factura. Es decir, cliente no es alguien que te dice qué bonita es tu aplicación, qué chula, oye, cómo me gusta, voy a acompañarte en este proceso, pero no hay una transferencia monetaria entre las dos partes. Si no existe eso, para mí no hay innovación y no hay realmente esa parte. ¿Y cómo hacéis para seleccionar a los investigadores? Porque, claro, yo después de 17 años en el sector TIC, me cuesta a veces diferenciar dentro de nuestro sector hasta qué punto un programador senior es un investigador, porque muchas veces está trabajando en tecnología puntera y tiene que buscarse soluciones que no existen, precisamente. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque yo siempre me imagino un investigador de bata blanca y tal, y esto va a ser un poco distinto, imagino. Esto va a ser un poco distinto. Esto de los investigadores es una etiqueta, es decir, que es una etiqueta inventada como todos los nombres de un organigrama. Un organigrama al final es jugar palabras, juntar palabras que suenen bien, ir cambiándolas cada cierto tiempo para llevarlas a tendencia, pero no tiene más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un programador y un investigador? Pues es que esto, decir ninguna es muy atrevido si alguien de la universidad me mata, entonces no voy a decir ninguna. Sí que hay diferencia, que es las tareas que aborda, básicamente. Pero el perfil puede ser el mismo. Quiero decir, nosotros dentro de nuestro departamento de I+.D tenemos un porcentaje importante de doctores. Nosotros le damos, y a diferencia de, quizás en el mundo de emprendimiento, muchas veces se dice lo contrario. Y yo dentro del mundo y más de más así, defiendo muchísimo la formación, la alta formación y la formación de excelencia, el tener muchos conocimientos tecnológicos, bases sólidas, teóricas. En nuestro departamento valoramos muchísimo eso, en nuestra empresa valoramos muchísimo eso y para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque nuestro proceso y el proceso de la empresa consiste en coger conocimiento y transformarlo al final en valor para el cliente y en facturas. Entonces, si no hay un conocimiento excelente, digamos que es complicado seguir ese proceso. Entonces, nosotros valoramos muchísimo la formación y lo que comentaba, un porcentaje importante de nuestra plantilla de I+.D pues son doctores en temáticas muy distintas. También tenemos ingenieros, de todo tipo de perfiles. Y ninguno va con bata blanca de momento. Si aparece, pues no pasa nada. ¿Y cuál es el perfil? Pues el perfil es, para nosotros, la clave cuando incorporamos gente al departamento, hay gente que viene muy del sector TIC tradicional de desarrollo, gente que viene del mundo de universidad, de investigación. Tenemos perfiles muy diversos. ¿Cuáles son las exigencias o requisitos que nosotros ponemos para entrar al departamento y más demasía a ese tipo de perfiles? Pues básicamente, una inquietud tecnológica brutal, es decir, lo que queremos es que la gente esté muy apasionada por la tecnología, muy apasionada, y cuando digo mucho es mucho, porque somos una empresa 100% tecnológica. El perfil de nuestra gente, un porcentaje altísimo de nuestra gente es tecnológica. Y eso para nosotros es una exigencia, que la gente tenga mucha pasión por la tecnología, porque esto hace que la maquinaria vaya sola. En el momento que tienen gente que está apasionada por la tecnología, pues aparecen inquietudes, aparecen retos, la gente plantea cosas, aparecen los proyectos de la creatividad que comentábamos antes, de dónde surgen los proyectos, aparecen colaboradores, porque esta gente consigue una mochila de colaboradores porque viene de ese mundo de I+.D. Para nosotros esa inquietud y esa pasión tecnológica es el principal valor que tiene la gente que incorporamos al grupo de I+.D. Es que precisamente el otro día hablaba yo con un director de una entidad asturiana importante, y comentábamos precisamente sobre la gente, sobre todo los chavales muy jóvenes que están arrancando startups, etc. Y que efectivamente, de alguna forma, puede que se esté perdiendo cierto conocimiento ahí. Es decir, hay gente técnicamente muy importante, que además se suele meter en proyectos, como acabamos de ver de Better Place, que lleva un punto de innovación muy importante y de investigación seguramente. Y luego esas startups que se pierden, se pierde en cierta forma ese conocimiento y hay personas ahí que en cierto modo se están desaprovechando, porque digamos que no seguimos como otros sectores, pues oye, la investigación está en la universidad y ya está. Aquí hacemos investigación sin querer, como digo yo, y luego esa información se pierde. ¿Cómo crees tú que podríamos intentar reaprovechar esa buena pregunta? A mí me la hicieron, yo no supe responder. Yo tampoco. Yo tampoco. Sí, a ver, al final, lo que suelen decir, y esto es una frase muy también de emprendedores y muy de Silicon Valley y todas estas historias, que es lo que se aprende con un fracaso. Y cuando fracasas, pues esa persona vale mucho más que el que no fracasó, porque tiene detrás unas, también lo comentaba Pablo antes, con las empresas que montaban 20 locales y entonces fallaban, pues valoraban más el tener conocimiento que las que no habían tropezado todavía. Sin duda es un valor brutal el tema de los emprendedores que tienen una trayectoria. Sí que es verdad que yo en torno a todo esto del emprendimiento y en torno a todo el mundo de la innovación, es difícil separar lo que tiene valor, lo que no tiene valor, las empresas que realmente tuvieron una trayectoria, tenían una idea, los emprendedores que realmente generaron valor y en cual hayan tropezado, pues al final ahí hay un conocimiento que tiene mucho valor y todo el humo y montaje que hay en torno a la innovación y al emprendimiento. Quiero decir, antes era la innovación la palabra de moda, era la innovación ya parece que desapareció del mapa y ahora todo es emprendimiento y cuando los políticos ponen el foco sobre el actor emprendedor en este caso, pues se monta mucho humo que es difícil separar. Y esto tiene ciertos efectos negativos sobre la percepción que tienen las empresas sobre los emprendedores a la hora de, pues voy a fichar emprendedores porque tienen un conocimiento muy como diferencio que tiene valor que no. No obstante, partiendo de que sí que tenga valor, yo creo que sí que es clave que, vamos, empresas como la nuestra y como otras, sí que de alguna forma todo ese emprendedor que después quede por el camino porque no haya tenido éxito, pues sí vayan después en el futuro, si no siguen con una aventura emprendedora, pues adaptándose e incorporándose a empresas a aportar ahí. De hecho, justamente, y vuelvo a poner de ejemplo a Better Place, porque uno de los cuatro miembros del equipo que estaban ahí, esto es el caso contrario, no es que vaya de la startup a la empresa, sino que uno de los que están ahí, pues estuvo en Trilogy hace unos cuantos años. ¿Un proyecto de los que habéis llevado en Trilogy del que te sientas especialmente orgulloso, que ha sido, que tú te sientas orgulloso, sin más? Uno no puedo, vamos, no puedo mojarme. No, no hay uno, quiero decir, además que yo me siento orgulloso especialmente, como todos trabajan en equipo y es que es así, quiero decir, yo no puedo asignarme ningún proyecto y pensar que me sienta muy orgulloso de un proyecto porque… No necesariamente porque lo hayas hecho tú, porque tal, sino como empresa o como equipo. Es complicado y al final los proyectos de los que más, vamos, que creo que más han aportado a la empresa y que más sentido tienen para la empresa, son aquellos proyectos que nos han permitido lanzar líneas de investigación, ¿vale? Que no generaron ni un euro de forma inmediata, que no generaron ni un cliente de forma inmediata, pero son los que están permitiendo que la empresa durante años sí que tenga un recorrido, acceda a ciertos clientes y acceda a ciertos sectores. Y me explico. Nosotros hace, pues una cosa así como cinco o seis años, lanzamos un proyecto, o hace seis años lanzamos un proyecto relacionado con visión artificial, no teníamos mucha idea de visión artificial, más bien poca, en aquel entonces, teníamos pocos, digamos que teníamos, sí que desarrollamos proyectos, pero no teníamos un conocimiento profundo sobre esas tecnologías, lanzamos un proyecto identificando retos a partir de la experiencia que teníamos y lo que nos permitió ese proyecto fue, por una parte, darnos cuenta de que no sabíamos tanto cómo pensábamos de visión artificial, incorporar perfiles que lanzasen esa línea, ¿no? A día de hoy, pues es una de las líneas más importantes de la empresa, ¿vale? Nos está permitiendo acceder a ciertos clientes estratégicos, estamos lanzando proyectos, pues de mucha importancia para la empresa centrados en esto. ¿Son como consecuencia los resultados de aquel proyecto? Pues no. O sí, quiero decir, no porque no estamos vendiendo lo que salió de aquel proyecto, de hecho, lo que salió de aquel proyecto está en un cajón cerrado con doble llave y nunca se llegó a vender ni una unidad de aquello, ¿no? Pero, todos los proyectos de visión artificial que estamos ejecutando a día de hoy vienen de aquel proyecto, Y esto nos pasa lo mismo si vamos a temas de big data, si vamos a temas de análisis de datos, si vamos a temas de geolocalización de flotas, si vamos a temas sanitarios, es decir, todos surgen de embriones tanto que estoy contando todo lo bonito, es decir, después hay otro montón de cajones que nunca salieron del cajón y no pasa nada con ellos, ¿no? Que esto también es parte de la actividad de innovación. Pero para mí los proyectos más, no voy a nombrar ninguno en concreto, pero los proyectos más interesantes para mí son aquellos que fueron una semilla que no dieron lugar a nada pero que después, a lo largo del tiempo, dieron lugar a una línea de trabajo que nos permitió, pues que son líneas estratégicas que se dio hoy para la empresa. Bueno, pues yo voy a ponerme en plan a no pasar a pastor y sigo ahí apretando. Entonces la pregunto al revés, un fracaso del que te sientas especialmente orgulloso. No que te sientas orgulloso, sí. ¡Orgulloso! No, sino que hayáis aprendido una lección importante y os haya servido para mejorar. En este caso, la frase fácil y real es que de todos los fracasos se aprendan, ¿no? Y es verdad, quiero decir, bueno, no sé si es verdad que de todos, pero de muchos sí. Yo, nosotros tenemos, así como dije que tenemos muchos proyectos que fueron un éxito, tenemos muchos proyectos que fueron un fracaso y esto es parte de la actividad de y más demasía. Es decir, muchos proyectos, o algunos proyectos, no muchos proyectos, algunos proyectos pues tienen un recorrido muy largo, dan sus frutos, además a lo largo del tiempo pues se va viendo que tiene un impacto en cómo cambia la empresa y muchos proyectos son un, es que no me gusta la palabra fracaso, pero, porque realmente no es un fracaso, ¿sabes? Porque al final cuando lanzas un proyecto en una temática y fallas, te das cuenta de que por ahí no es el camino y vas por otro. No necesariamente tiene que ser un fracaso sino que al final es una lección aprendida. Nosotros, volviendo a la separación esta de proyectos que tenemos, tenemos proyectos de I más D y proyectos de innovación, proyectos en los que transformamos euros en conocimiento y proyectos en los que transformamos conocimientos en euros. Así, dicho de una forma más o menos sencilla. En los proyectos de I más D, digamos que donde solemos fracasar de alguna forma o los proyectos de I más D que más fracasan suelen ser o porque montamos malos consorcios, es decir, por lo que comentamos antes la colaboración está muy bien pero a veces hace que fallen los proyectos porque introducen un riesgo que no existía. Si lo puedes hacer solo pues está bien que lo hagas solo. Esto es lo que siempre se dice de si puedes hacerlo sin inversores no metas inversores. Si puedes hacerlo sin socios no metas socios. Es decir, si tú puedes ir por un camino y lo puedes hacer solo pues hazlo solo. No te compliques la vida. Si necesitas socios para hacerlo pues estás haciendo bien tu papel porque necesitas socios para ejecutar porque estás introduciendo capacidad de ejecución a tu proyecto pero estás metiendo riesgos que no existían inicialmente. Muchos proyectos que fracasan fracasan porque elegimos mal a nuestros socios. Es decir, te equivocas al seleccionar y pues durante el tiempo de ejecución del proyecto el proyecto siempre acaba cascando por las relaciones personales entre los socios por las relaciones porque un socio no considera que ese proyecto es estratégico para él por lo que sea siempre acaba si hay malas relaciones pero el proyecto acaba cascando. Y así como la colaboración es una cosa que aporta muchísimo valor a los proyectos y hace que triunfen muchísimas veces también hace que caigan los proyectos por elegir mal a tus socios. Después porque estamos en un sector que es complejo porque el otro gran fracaso de proyectos es que estamos en un sector tremendamente complejo que va demasiado rápido y esto es bueno y es malo. Está bien porque nos permite que si eres rápido pues llegas primero a los sitios y eres más ágil que otras empresas pero está mal porque a veces cuando te lanzas a proyectos de gran envergadura de ciertas temáticas pues te adelantan por la derecha. Nosotros en 2006 estamos en un proyecto además con una gran telco española con un número de actores interesantes centrados en temas de movilidad inteligente. En 2006 estamos hablando de Symbian estamos hablando de móviles no había apps no había todo esto y estábamos en un proyecto bastante gordo de cuatro años de varios millones de euros centrados en el desarrollo de móviles inteligentes se llamaba no eran smartphones pero bueno iba por ahí la palabra smart todavía no estaba tan de moda entonces estábamos todavía con el español allí. Y eran móviles inteligentes que tenían temas de inteligencia artificial temas de análisis de datos se hablaba de las aplicaciones no eran aplicaciones exactamente pero bueno y era un proyecto que duraba cuatro años. al segundo año del proyecto al tercer año del proyecto apareció Android apareció iOS el proyecto perdió todo el sentido que nosotros fuimos muchísimo más lentos íbamos a años luz de lo que salió nosotros no teníamos ni idea de que se estaba preparando aquello entonces aquel proyecto se cayó no tuvo ningún tipo de sentido toda la inversión que hicimos allí todas las empresas que estábamos que éramos 17 empresas metidas en aquel proyecto y esto pasa en el sector en el que nos movemos pasa. después en la parte de innovación en los proyectos de innovación que era lo que os comentaba que trabajamos con cliente el mayor fracaso siempre y en esto tenemos también bastantes ejemplos o varios ejemplos es lo que os comentaba antes no considerar al cliente en el proceso de innovación y cuando hablo de cliente repito lo de antes que es que el cliente pague quiero decir cuando estamos hablando de proyectos de innovación nosotros como tecnólogos y comentaba antes somos una empresa 100% o tenemos un espíritu 100% alineado con la tecnología y esto tiene sus beneficios y tiene sus riesgos los riesgos son que como tienes tecnología muy guay muy morona te dices esta tecnología tiene que resolver problemas en muchos sectores entonces te imaginas un sector que conozcas más o menos y dices voy a construir una plataforma que resuelve todos los problemas de este sector lo construyes inviertes tiempo 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 y cuando vas a un cliente pues ves que no resolvías ningún problema de esto tenemos varios ejemplos en proyectos de innovación por eso digo que lo más importante incluso incorporando al cliente en el proceso de innovación a veces el cliente te dice pues esto tiene sentido lo que estás planteando resuelve un problema resuelve mi problema estás bien alineado vas a otro y te dice lo mismo si no hay una factura no es real lo que te están diciendo o no te lo puedes tomar al 100% como real si no hay factura es que realmente no hay un interés esto me lo decía muy bien después supongo que hablaremos un poco de Silicon Valley y todas estas cosas pero un emprendedor allí un emprendedor americano nos decía nos pedía feedback cada poco sobre su startup nos decía ¿qué os parece? a un grupo de españoles que estamos allí y a un grupo de americanos y los españoles siempre decíamos que nos parecía bien que nos parecía bien que es una idea guay está bien la presentación está muy chula lo que cuentas hablas muy bien lo que cuentas tiene cierto sentido y los americanos sin embargo decían que no tenía nada de sentido lo que y siempre decían además con una actitud bastante negativa que aquello no no servía y este tío al final después de varios meses nos echó una reña a los españoles importante y decía que había vivido aquí que había lanzado una startup que había estado varios años aquí y que había pedido feedback pues nueve veces a diferentes clientes y que todos les decían que muy bien que sigues así venga sigue desarrollando tu herramienta y cuando tengas el producto vienes a enseñármelo tengo el producto cuando tengas el primer cliente vienes y vas a ser el segundo no hubo primer cliente nunca porque realmente no cubría ninguna necesidad o no cubría ninguna necesidad por la que nadie estuviese dispuesto a pagar que no es lo mismo que no cubría ninguna necesidad otra de las cosas interesantes que hacéis en Trilogic a la hora de innovar es el tema de las spin-off o sea lleváis ya tres spin-off que yo sepa no sé tres bueno tenéis la de ADL Robots Dream Genics y Landub que ahora ya es Novelty y bueno parece como que es un también está un poco en el ADN de la empresa cuando un proyecto va bien y de ahí se puede sacar algo pues venga lo apartamos y que viva solo ¿cómo soléis arrancar ese tipo de proyectos? no sé si es una metodología o cada una va saliendo por distintas razones estaría bien decir que es una metodología y que está todo muy planificado pero no es así son experiencias muy puntuales las tres además muy distintas y no es un proceso así como la innovación los proyectos de más de más sí sí que está o la transferencia de tecnología sí que está muy asentada y procedimentada dentro de la empresa la generación de spin-off no está para nada procedimentada son tres casos muy puntuales en los que además muy distintos y en los que consideramos que era oportuno pues experimentar con esa opción ¿por qué experimentamos con esa opción? porque se trataba de tecnologías de productos o de servicios que no estaban alineados con la estrategia de Trilogic bien porque fuesen tecnologías muy divergentes con lo que hace Trilogic habitualmente bien porque quisiésemos experimentar con nuevos modelos de negocio bien porque sectorialmente no aplicase a Trilogic porque nosotros al final somos una empresa que nació en el 96 es decir que ya vamos a cumplir 20 años y que ya tienen unas inercias que hacen que ejecutemos las cosas de cierta forma es decir las startups al final cuando cuando lanzas algo nuevo que quieres probar nuevos modelos de negocio quieres llegar a un mercado necesitas cierta frescura cierta incluso pues asumir el riesgo de otra forma que una empresa que tiene 20 años que tiene un número de empleados considerable etcétera pues obviamente ese tipo de cosas pues son más complicadas entonces las tres startups surgen de forma muy distinta y no necesariamente planificadas si planificadas una vez que estaba la idea pero no con un proceso definido muy bien bueno efectivamente en septiembre de 2012 fue cuando estuviste en Silicon Valley en el Space Center ¿no? estuviste dentro del Silicon Valley Rocket Center que es una incubadora y aceleradora que hay ahí en San Francisco ¿cómo surgió la oportunidad de ir y bueno ¿cómo fue la experiencia? Pues esto es un programa de aceleración que hay un programa de bueno no sé si de aceleración o de incubación o de un programa de llevar españoles a Estados Unidos ha acelerado más pero y ha acelerado llega hasta aquí otra vez pero es un programa que consiste básicamente que está fomentado por varias organizaciones públicas españolas por el ICS por Cámaras de Comercio de Madrid por el Estado también Banesto Metid bueno hay diferentes organizaciones que están potenciando esto que es básicamente pues coger emprendedores innovadores gente de empresas españoles y llevarlos a un periodo a Silicon Valley en aquel entonces eran seis meses allí y ¿hacer qué? pues básicamente lo que quieras es decir pues tú si tienes un objetivo estás allí tenías ciertos servicios básicos pues pues una oficina un agente de contacto y alguna persona que te facilitaba ciertas cosas y lo demás era hacerte un poco lo que lo que lo que tuvieses planificado nosotros fuimos con un objetivo muy claro y era validar que el modelo de innovación que teníamos en Trilogy pues tenías como era allí quiero decir nuestro modelo de innovación de coger conocimiento colaborar con universidades después el conocimiento desarrollarlo internamente contratar investigadores y luego intentar venderlo al cliente en forma de producto ¿cómo se hace allí? porque si aparte de ser la meca de los emprendedores ¿no? reformar los productos y al final sacar la alta rentabilidad ¿no? entonces fuimos allí básicamente a observar esto ¿no? ¿cómo se hacía allí el proceso de innovación? y nosotros mientras que el resto de compañeros iban todos con con startups emprendedores pues a veces a buscar la mayoría a buscar inversores yo creo que todos volvieron creo quizás alguno conseguió pero es complicado otros después derivaron yo creo que una deriva muy inteligente que fue hacia la búsqueda de clientes allí que fue una deriva muy inteligente porque los que hicieron eso el proceso aportó muchísimo yo todos los que conocí que derivaron hacia hacia la búsqueda de clientes allí pues les aportó muchísimo el proceso y otros pues simplemente a observar el mercado a observar el mercado americano nosotros íbamos a observar el proceso de innovación de hecho nuestra relación fue mucho más con universidades nosotros no visitamos universidades nosotros visitamos muchas universidades visitamos mucho grandes empresas los departamentos de innovación para colaborar con esas empresas bueno digamos que que el experimento fue fue distinto sí que tengo que decir que algunas empresas después porque esto vamos yo creo que es un personalmente y a nivel de empresa fue una experiencia muy positiva para nosotros que es decir aprendimos y trajimos muchísimas lecciones porque teníamos digamos los objetivos muy claros y muy medidos de lo que queríamos hacer allí lo que suele ocurrir cuando lo que nos encontramos allí o lo que me encontré allí en el resto de emprendedores o en algunos emprendedores es que que hay unas sobreexpectativas generadas en torno a Silicon Valley brutales que es que parece que vas allí el dinero llueve de todos los sitios los clientes los inversores vienen a por ti aquello es algo y la realidad es que no es así quiero decir lo que te vas allí no sé si es la ciudad o de las ciudades de Estados Unidos con más vagabundos per cápita es decir la ciudad en la que hay pobreza y eso es una en la que hay mucha riqueza pero hay mucha pobreza esto es lo que representa básicamente es que ahí todo es carísimo es que no puedes vivir sin cuando hablan del dinero que se quema al mes en una startup pues allí multiplicas por por N y hay que mirar que sentido tiene lo que estás quemando al mes porque un alquiler allí es tremendamente caro vivir allí es tremendamente caro y hay que ver si lo que buscas tiene algún sentido con lo que estás gastando y también la fase en la que vas luego sé que fueron varios emprendedores después y es que sí que alguno consiguió inversión pero porque ya iba con los deberes muy bien hechos desde casa ya había contactado con ellos ya había ido a varios viajes y esto era un viaje como más más definitivo es decir lo que no puedes es tener la idea feliz el powerpoint una pequeña aplicación y voy a Silicon Valley a engañar a estos americanos que como allí tienen pues es el segundo lugar del mundo con mayor inversión en startups pues algo me caerá a mí esto es como como el resto de cosas cuando hay dinero y hay muchas cosas que hay muchísima competencia muchísima competencia muchísimo nivel y muchísimo muchísimo humo esto es como todos los sitios en los que hay mucho mucho de cosas como está pasando yo creo que también un poco aquí quiero decir aquí cuando hablamos de Silicon Valley a mí me hace mucha gracia cuando cuando le ponen detrás de Valley a cualquier cosa coges tu nombre de Asturias Valley Gijón Valley Madrid Valley me hace gracia si intentamos imitar el modelo de Silicon Valley porque yo personalmente creo que no hay que que no hay que imitar el modelo puedes coger buenas prácticas pero el modelo Silicon Valley tiene sentido Silicon Valley por muchas razones quiero decir por la educación la educación es una base fundamental para que los americanos sean de cierta forma y los españoles seamos de otra forma o los europeos seamos de otra forma y esto hace que el modelo ya directamente no sea trasladable esto un compañero de ahí emprendedor que llevaba varios años en San Francisco y que había tenido dos hijos y habían tenido los dos hijos en San Francisco los había llevado a la escuela en San Francisco hasta los 8 o 9 años y a los 8 o 9 años decidió venir a España porque dijo que quería que sus hijos tuviesen cierto apego al final a España entonces quería pasar dos o tres años aquí en el colegio con los niños los trajo a los niños después de 8 años en Estados Unidos los trajo al cole aquí a España y al mes o a las pocas semanas de estar en clase le llaman los profesores a los padres que tenían problemas con sus hijos y los padres quedaron alucinados porque sus hijos eran chavales normales bastante formales le llamaron que tenían problemas bueno pues fueron alarmados los padres al colegio y los profesores le dijeron que estaban alarmados que tenían problemas con sus hijos porque siempre querían ser voluntarios siempre querían ser los primeros siempre se ponían los primeros en la fila siempre salían al encerado siempre respondían las preguntas antes que nadie dijo que esto pues no estaba bien visto aquí a veces sí pero deja a los otros y si nadie responde pues quédate callado y esto era la diferencia de cultura los hijos no entendían nada los padres pues también volvieron para Estados Unidos con los hijos esta diferencia de cultura llevándolo desde ahí hace que todo sea diferente que no es bueno ni malo es que es diferente entonces traer el modelo hacia aquí luego hay muchos otros factores el factor localización que también se habla menos de él pues ir a San Francisco para la gente allí no sé los porcentajes pero un porcentaje muy grande de las startups que se montan y de los equipos son de extranjeros no son de americanos sino que son de extranjeros ¿y por qué son de extranjeros? pues fundamentalmente por varios motivos y uno de ellos es que es un polo de atracción brutal todos peregrinamos hacia allí porque es muy atractivo y segundo porque es un sitio chulo para vivir y esto es un factor también importante al que nos habla mucho tú cuando haces un sitio un polo de atracción de talento un polo de atracción de emprendimiento pues el sitio tiene que molar tiene que tener servicios que estén bien tiene que tener temas culturales tiene que tener pues playa como tenemos aquí tiene que tener ciertas cosas que hagan que sea atractivo vivir aquí porque si no es atractivo al final tú si montas un polo de atracción de talento en un sitio en el que no te guste vivir pues poca gente va a ir son un montón de factores el tema universitario es decir allí están rodeados de universidades rodeados y cuando digo rodeados digo rodeados es decir hay universidades así como el muro que rodea una ciudad en la que están llenos de premios nobeles llenos de premios nobeles esas universidades de gente que inventó cosas muy relevantes que tiene una relevancia internacional en tema científico brutal de las mejores universidades del mundo que están pues en el top 10 o incluso entre las 100 primeras que nosotros no tenemos ninguna en ese ranking están allí y la conexión entre universidades y startups y grandes empresas la conexión entre grandes empresas y startups la conexión entre entre todo el ecosistema es tan brutal que eso no puedes coger y decir aquí voy a promocionar startups y ya tengo un Silicon Valley porque es que nos falta o somos diferentes en educación en cultura las universidades funcionan de otra forma no tenemos ninguna universidad que esté entre las 100 primeras del mundo no podemos comparar ¿quiere decir que seamos peores que ellos? no por supuesto que no pero somos diferentes entonces tenemos que buscar ecosistemas de innovación y ecosistemas de emprendimiento distintos otros esquemas traer cosas buenas de allí cosas buenas de aquí cosas buenas de Europa que también las hay y cosas buenas que nosotros también tenemos bueno aparte que ya te contestaste a las 10 preguntas que tenía lo cual me viene genial precisamente una de las que me quedaba era bueno es que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho Silicon Valley cual cual vi pero ¿qué partes crees tú que podemos replicar? por ejemplo una yo creo que has dado con el punto claro de la conexión entre universidades y empresas está claro que aquí tenemos que dar una vuelta de tuerca y voy a tener cuidado porque igual tenemos alguna bronca pero bueno yo creo que está claro que es uno de los puntos gordos que tenemos que resolver ¿viste algún tema más? para mí hay un tema clave que es y que además siempre está presente que es una palabra muy bonita muy chula que queda muy de eslogan que es la articulación del sistema o la articulación del ecosistema ¿y qué es esto? poner las piezas que hagan que todo esto engrane es decir podemos ahora potenciar los emprendedores y tenemos un montón de emprendedores además quiero decir que está muy bien potenciar cualquier parte del ecosistema hace que todo se equilibre y que al final pues tenga cierto sentido pero podemos potenciar partes aisladas pues ahora potenciamos la innovación y la investigación y olvidamos el resto ahora potenciamos lo que hay que hacer es desde mi punto de vista darle sentido a las piezas que tenemos es decir en Asturias o en España o en el sitio en el que queramos pensar el ecosistema a nivel local pues puede tener sentidos desde ciertas perspectivas pues de ubicación geográfica de que tenemos talento obviamente aquí que es interesante potenciar y después siempre obviamente actuar de forma global para mí el tema de la articulación del sistema que allí tenía muy trabajado es lo clave que es que las piezas se engranen y que es esto que hay una colaboración natural fluida y armónica de alguna forma entre todas las piezas es decir que sea natural que la universidad colabore con los emprendedores que los emprendedores adquieran conocimiento de la universidad que las grandes empresas hagan de verdad que allí si pasa y yo aquí sí que empieza a pasar pero yo creo que todavía falta mucho de verdad y cuando digo verdad digo con todas las letras y con toda la profundidad de la palabra que hagan detractoras detractoras quiere decir que contraten productos que modifiquen sus procedimientos de compras para poder comprar startups es decir tú si eres una startup y vosotros lo ofriréis día a día y vas a vender a una gran empresa te encuentras con los procedimientos de compras de la gran empresa y es que te ponen barreras que no te permiten entrar que hagan detractoras de verdad y detractoras es que compren a las startups que compren sus productos no es que financien con un programa de después del vídeo decir esto es duro pero no es que financien con un programa de emprendimiento te doy 20.000 euros y ya está es que eso está muy bien pero es mucho mejor que le compres y que metas tus productos en su que utilices sus productos y que le des sentido a sus productos aunque esta ayuda es de 100.000 pues en lugar de 100.000 cómprame 20.000 y seguro que me vas a hacer mucho más favor que con estos 100.000 que me estás que me estás dando y que hagan detractoras de verdad y luego la administración o sea al final el ecosistema este es tengo universidad tengo organismos de investigación organismos de investigación centros tecnológicos hospitales centros públicos de investigación cualquier tipo de organismo la universidad tiene un doble papel o sea la universidad lo tiene lo tiene lo tiene duro que es el papel investigador genero conocimiento y el papel estoy formando a los futuros emprendedores a los futuros investigadores a la futura gente que va a formar parte de la administración pública o sea estoy formando a todo el mundo la responsabilidad de la universidad es muy elevada y luego la administración para mí la administración aquí tiene un papel clave y fundamental allí en Estados Unidos el papel de la administración por lo menos en Silicon Valley era muy diluido de hecho a mí me llamaba mucho la atención cuando iba a los eventos que pasa un poco como en este yo creo de hecho este evento viene de ahí que es que la administración no tenía aquí en los eventos normalmente casi todos los eventos la administración tiene un papel relevante porque suele ser el impulsor de casi todos los eventos o era hasta hace poco el impulsor de todos los eventos entonces la administración tiene un papel relevante allí la administración no aparecía en ningún evento los que hablaban eran los de las empresas los emprendedores y hablaban de problemas reales de qué les pasa a su empresa por qué se le iban sus clientes por qué cerraban las empresas por qué no podían contratar gente por qué subían los salarios de los ingenieros por qué bajaban por qué se iban los de Yahoo para Google o sea hablaban de cosas que les interesaba a la audiencia no soltaban un rollo sobre la situación de la política de la zona en la que trabajaban y esto entonces la administración allí tenía un papel diluido por respuesta por la propia estructura de Estados Unidos aquí tenemos otro sector perdón otra situación otro esquema totalmente distinto al que la administración tiene un papel muy importante y tiene que tenerlo porque la estructura que tenemos montada la administración tiene un papel importante entonces la administración tiene que estar implicada en los procesos de innovación y tiene que ser un agente más de este proceso de innovación igual que dije antes que las grandes empresas tienen que hacer detractoras pues la administración que es un gran comprador porque al final el volumen de presupuesto que maneja respecto al producto que tenemos en el grupo de España pues es muy alto es un gran comprador por el esquema que tenemos montado pues tiene que igualmente hacer detractor de esas empresas tiene que hacer detractor y para eso lo que hay que hacer ¿qué es? pues entre otras muchas cosas cambiar las políticas de compra que permitan que los emprendedores las startups entren en esos procesos de compra aporten quiero decir estamos en lo mismo que comentaba antes de los 100.000 euros y los 20.000 quiero decir pues hablo lo mismo de las subvenciones quiero decir las subvenciones yo creo que son que adjetivo busco que sea suave y a la vez que diga lo que quiero decir son bueno son perturbadoras las subvenciones son elementos perturbadores o distorsionadores de las startups ¿por qué? porque aquí tenemos que preparar una memoria de no sé cuántas páginas a las que dedicas un mes luego justificar después de la subvención a la que dedicas tres meses después durante el tiempo preparar documentación a la que dedicas seis meses y durante estos diez meses que duró la subvención al final no ejecutaste nada de tu proyecto no tienes clientes no hiciste nada y ya piensas que lo de la subvención es real piensas que lo que presentaste tenga un papel para justificar tu proyecto pues es la realidad ¿qué sería desde mi punto de vista mucho más interesante que la administración como las grandes empresas hiciese detractor comprando haciendo de cliente haciendo implantaciones incorporando la tecnología en sus procesos y yo creo que tendría un impacto mucho más positivo tanto para los emprendedores como para la sociedad yo como ciudadano al final me beneficio mucho más de que esa tecnología llegue a mí de alguna forma en forma de servicios que en la otra forma ¿y qué hacemos mejor que en Silicon Valley? algo haremos muchas cosas yo creo que son es que lo de mejor y peor siempre es relativo en emprendimiento obviamente ellos nos llevan ventaja porque ya muchos años haciendo estas cosas nos llevan ventaja en cómo desde mi punto de vista en el ecosistema en la capacidad que tienen al final porque esto de emprendimiento no consiste en crear empresas consiste en que las empresas al final pues llegan a ser líderes de mercados vendan mucho llegan a contratar mucha gente llegan a todo esto de la escalabilidad de la atracción que comentan en todos estos vídeos estas palabrejas al final crear empresas pues es un trámite burocrático y administrativo que tiene un riesgo obviamente porque como comentaba antes tú puedes dejar tu trabajo para hacer esa empresa etcétera y asumes tus riesgos pero la realidad del emprendimiento al final es llegar a ser líder de mercado a vender eso es el impacto que tiene el emprendimiento y ahí obviamente como lleva muchos ciclos de estos de empiezo crezco fracaso me hago gigante pues en todos esos ciclos nos llevan nos llevan ventaja pero nosotros tenemos ventaja en muchísimas cosas también una cosa que siempre se comenta y yo de verdad que creo firmemente que es verdad es el tema de la creatividad los latinos por nuestra propia cultura también pues somos mucho más creativos que otras culturas como pueden ser los americanos o como puede ser el resto de europeos y esto es un valor que tenemos y es un valor muy grande el otro tema es y que esto en algunos foros pues puede sonar peor y en otros puede sonar mejor es el tema de la fidelidad de los empleados y de la movilidad de los empleados allí los empleados obviamente en Silicon Valley lo que pasa es que hay tal volumen de empresas tal volumen de grandes empresas que contratan con salarios elevadísimos que el movimiento de gente es cada 15 días cambia de empresa de hecho se analizan cómo van las empresas básicamente analizando el flujo de ingenieros que si tú miras el flujo de ingenieros cómo van las diferentes empresas y hay grafos para ver esto pues tú ves que los ingenieros están yendo de Google a Yahoo sabes que Yahoo va bien o está haciendo algo gordo si los ingenieros van a LinkedIn pues en LinkedIn ojo a LinkedIn y todos los focos puestos en LinkedIn esto mirándolos donde van los ingenieros pues sabes lo que pasa o si Yahoo se desangra pues es que aquello tiene mala pinta y esto es lo que analizan y tú si vas a una startup vas a Estados Unidos vas a San Francisco y vas a contratar un ingeniero pues un ingeniero junior que va a ser esto está mal dicho que va a ser probablemente peor que cualquier ingeniero que puedas contratar aquí quiero decir si tú llegas a acceder a alguien y solo robas a Google a Yahoo a toda esta gente probablemente tengas a uno de los ingenieros más mediocres de la zona y vas a pagarle un auténtico dineral y se va a ir a los pocos meses y aquí tenemos una ventaja que es que tenemos muy buen talento no sé si por ventaja o por desventaja no tenemos esos ecosistemas tan salvajes de movimiento de talento y esa es una ventaja muy importante que se produce en España que se produce en Europa y en Asturias mucho más todavía esto a nivel local son ventajas que hay que aprovechar que es decir tenemos muy buenos ingenieros y tenemos posibilidad pues a los ingenieros por naturaleza y yo me incluyo dentro yo soy empleado al final de una de una empresa tecnológica en la que llevo aproximadamente 10 años trabajando y en la que soy fiel a esa empresa quiero decir pues ¿por qué? porque considero que esa empresa me aporta todo el entorno que necesito y además estoy en un entorno en el que no hay esa esa cultura que hay en Silicon Valley es decir talento talento fiel que si la empresa la aporta y le responde pues él va a responder que allí no ocurra allí si hay talón pues es más complicado es más fiel hay más fidelidad probablemente al talón que al proyecto generalmente y luego el tema de la creatividad también es es claro y ahora es un momento perfecto porque es verdad que el tener el foco encima del emprendimiento el foco este del el foco el voy a decir del circo porque hay iba a decir el circo pero no quería decirlo pero pero no se me ocurre otra palabra es que realmente cuando pasan estas cosas esto ya digo con la innovación pasa con tecnologías que es decir pues ahora hay tecnologías emergentes en las que también hay un circo en torno a esas tecnologías en sectores pasa con todo pero bueno hay que ser inteligente y aprovechar esas cosas que es decir ahora mismo hay un foco puesto ahí que hace que haya mucho humo y mucho lío y es difícil separar lo que es bueno de lo que es malo pero esto es una ventaja que es decir porque ¿qué pasa? que hay mucho dinero hay muchas oportunidades hay mucha gente que empieza a estar interesada en estos en este tipo de empresas entonces tú si eres bueno haces un proyecto interesante resuelves un problema real tienes algo una propuesta de valor distinta etcétera pues tienes muchísimas oportunidades muchas más ahora que antes y probablemente muchas más ahora que dentro de unos años cuando esto deja de estar de moda porque ahora hay multitud de esquemas de financiación de ayudas de programas todas las grandes empresas están lanzando sus aceleradoras sus programas de financiación sus fondos de capital riesgo o sea hay multitud de oportunidades para para si tienes un buen proyecto un buen equipo una propuesta de valor te la crees además y tienes o sea te dedicas a ello en cuerpo y alma pues hay hay muchísimas oportunidades yo creo que es un momento vamos perfecto para para hacer estas cosas bueno se nos va acabando el tiempo pero tengo aquí un par de preguntas que sí que me gustaría hacerte que ya van un poco sobre tu experiencia como comentaba al principio una de las cosas que a mí más me llama la atención y que más me gusta es Terilogic es vuestra apuesta por el I más D cosa que muchas pymes asturianas no hacen y que creo que por error entonces tú que le recomendarías a una pymes asturiana tecnológica lógicamente que no esté apostando por el I más D que no tenga departamento es tan difícil realmente crear uno bueno cómo podría abordarlo si nunca lo han pensado yo lo del lo del departamento I más D lo veo muy prescindible esto es tirar piedras contra mi tejado pero no tengo ningún jefe por aquí así que no no hay problema lo veo prescindible el tema del departamento I más D y ahora pero no la I más D y ahora me explico quiero decir esto de tener un departamento I más D pues es dependiendo de tu estructura quiero decir al final hay mil estructuras para hacer lo que tú lo que todo está inventado en este no todo está inventado desde el mundo tecnológico y de soluciones porque si no no lo trabajaríamos los que trabajamos en I más D y los emprendedores pero desde el punto de vista de organizar ciertas actividades clave esto sí que hay mucho hay cosas hechas y hay cosas interesantes hechas quiero decir al final tú cuando quieres meter procesos de innovación en tu compañía dependiendo del tamaño dependiendo de lo que busques con la compañía dependiendo de la estructura que tengas tanto departamental como sectorial como el tipo de tecnologías ciñéndonos al mundo de tecnologías o a cualquier sector el tipo de líneas que trabajes pues puedes optar obviamente como optamos nosotros por un departamento de I más D que tiene a la gente I más D y que ejecuta los proyectos de I más D y que es un departamento dentro de la empresa y luego hay otros departamentos que hacen otras cosas aunque como comentaba antes pues desde nuestra perspectiva la cultura de innovación tiene que ser transversal totalmente a la organización y estar presente en todos los departamentos y luego otra opción es pues tener el departamento de innovación directamente repartido en la organización es decir pues los propios que ejecutan los proyectos de hecho en cierta medida cuando os comentaba antes lo de los proyectos de I más D y los proyectos de innovación esto es un departamento de I más D más I y el departamento y la gente I más D más I lo que hace es I más D que cojo dinero y lo transforma en conocimiento e innovación que cojo conocimiento y lo transforma en dinero con clientes al final están haciendo I más D y están vendiendo ¿vale? y esto al final necesariamente tiene que ser un departamento no puede ser la empresa así es decir tú puedes tener una empresa que sea puntera tecnológicamente que apueste por una tecnología clara que sea disruptiva en ciertos vamos desde el punto de vista sectorial desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista organizacional desde el punto de vista que sea y que digamos que la I más D la ejecuta la misma gente que ejecuta los proyectos de cliente que ejecuta la operativa o las operaciones diarias de la organización es decir no es necesario tener un departamento de I más D lo que sí es necesario y esto desde mi punto de vista y esto es muy personal es que sí que esté muy procedimentado y muy organizado la forma de hacer I más D es decir esto de que la I más D o la creatividad sale por generación espontánea no es verdad no es que estoy sentado eureka aquí con unas bolujitas y se me ocurre la idea feliz y la ejecuto y la vendo esto no es verdad es decir esto yo no conozco ningún caso y a nosotros nunca nos ha pasado esto al final aunque la I más D y la creatividad y todos estos procesos practican procesos aleatorios en los que la inspiración viene y se va y nos llegan las ideas felices cuando estás en un sitio y ves la necesidad la realidad es que si quieres sistematizar en tu organización la I más D más I pues tienes que procedimentar tienes que decir cómo se hace la creatividad tienes que decir cómo se hace la vigilancia tecnológica tienes que decir cómo se hace la transferencia tecnológica tienes que decir cómo ejecuto los proyectos de I más D cómo ejecuto los proyectos de innovación qué entiendo yo por un resultado positivo en un proyecto de I más D que no necesariamente tiene que ver con un éxito es decir yo ¿para qué hacía ese proyecto de I más D? pues medir de alguna forma para que si conseguí el objetivo es decir yo si una pyme dice joder quiero meterme en esto de I más D lo primero es ¿qué objetivo tienes? es decir es seguir en tu mercado crecer en tu mercado conseguir más clientes ir a otros mercados incorporar tecnologías cambiar tu organización cambiar tus modelos de negocio ¿qué objetivo tienes con el departamento de I más D más I? nosotros nuestro objetivo es incorporar tecnologías emergentes disruptivas posicionarnos en ella transformarlo en conocimiento y llevarlo al cliente y llegar al máximo número de sectores gracias a esas tecnologías entonces con ese objetivo nosotros montamos un departamento de I más D que haga eso otra empresa dice joder pues yo soy el mejor haciendo cartones y lo que quiero es que la competencia no me coma el mercado porque y quiero que los nuevos materiales que se están inventando no sé qué pues que lleguen a mis productos y además pues tienes un modelo de I más D yo lo que quiero hacer es cambiar mi modelo de negocio porque resulta que están llegando una startup que está haciendo no sé qué y me está perjudicando a mis clientes o estás robándome clientes es otro modelo de I más D entonces lo primero es ver tu objetivo que persigues con la I más D y tenerlo muy claro y lo segundo es organizar tus recursos para yo creo que se está ahora menos porque como comentaba antes pues la innovación probablemente no sea el foco y ahora es el emprendimiento y se habla menos de innovación pero en una temporada cuando se hablaba muchísimo de innovación cuando se hablaba de los sistemas de gestión de la innovación de las UNES que normalizan la innovación de móntate tu departamento de I más D hay ayudas para montar tu departamento de I más D más I y todas estas cosas que parecía que todo el mundo tenía que tener un departamento de I más D más I y yo creo que no es así yo creo que todo el mundo tiene que hacer actividad de I más D más I porque si no bueno, esto es la realidad si no, pues al final la empresa no tiene sostenibilidad a lo largo del tiempo tienes que hacer algún tipo de innovación tienes que hacer algún tipo de de I más D a la escala que sea no tienes por qué hacer I más D más I puedes hacer solo innovación pues yo cojo conocimiento que está disperso por ahí y lo aplico en mi sector y lo siguiente es tener el objetivo claro y lo siguiente normalizar es decir, definir procesos como en todo proceso de una compañía es decir, qué procesos vas a hacer y cómo los vas a hacer vas a tener procesos de creatividad dónde van a venir las ideas vas a tener procesos de vigilancia tecnológica vas a tener procesos de transferencia tecnológica vas a tener cómo vas a hacer todo eso que no sea que alguien lo que suele ocurrir con los departamentos de I más D más I de las pymes y de muchas empresas es que está el tío o la tía de I más D más I que el tío o la tía de I más D más I básicamente a lo que se dedica es a preparar ayudas para programas de I más D más I esto es todo el departamento de I más D más I y esto no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista puede tener el sentido financiero si alguna empresa lo ve de la captación de recursos y luego ejecutarlo de otra forma pero no tiene ningún tipo de sentido desde la perspectiva de I más D más I si vas a tener al tío de I más D más I vale mucho más que tengas un departamento distribuido directamente en la organización es decir, que esté dentro de la propia organización dentro de la propia operativa del departamento de operaciones de la organización y que un porcentaje de su tiempo lo dediquen a hacer actividades de I más D más I a veces es verdad que el conocimiento de la propia empresa trabaja en un sector en el que tiene un conocimiento muy específico sobre cierto tema y ese conocimiento lo tiene la gente que está trabajando en el día a día en los proyectos pues esa gente será la más adecuada para trabajar en los proyectos de I más D más I o sea que esa gente probablemente pueda tener un porcentaje de tiempo que se dedique a temas de que la estructura lo más importante es tener el objetivo claro para qué narices quiere un departamento o quiero hacer actividades de I más D más I y lo segundo es organizar procesos vale bueno yo seguiría aquí haciéndote preguntas ya hasta el infinito porque este tema me interesa mucho ya te hago la última ya pasáis vosotros a hacer preguntas que seguro que tendréis muchas también ¿cómo ves el tema de la innovación en Asturias? en los años que llevas como director de I más D más I en Trilogic ¿ves una evolución en el resto del sector hacia ahí? ¿no? ¿un estancamiento? ¿crees que estamos atrás o adelante respecto al resto de España? ¿cómo lo ves? a ver yo sí que creo que hay una evolución pero hay una evolución en todos los sentidos es decir yo creo que en Asturias hay una evolución en el mundo del emprendimiento hay una evolución en el mundo de la innovación y lo hay por muchos motivos yo siempre critico mucho a la administración por ciertas políticas y ciertas ¿qué es decir? critico a la administración propongo mejor respecto a ciertos aspectos y me parece que sí se ha hecho muchísimo por potenciar quiero decir pues todas esas políticas al final cuando pones el foco insistes, insistes, insistes sí que es verdad que hay mucho humo y esto se sube hasta aquí y todo lo que se hace de I más D más I y luego la realidad es que quedamos aquí pero estábamos mejor que antes es decir esta es como la curva hasta de Garner de la sobre expectativa que hay un momento en el que estamos muy abajo alguien dice oye esto hay que impulsarlo suben las expectativas son máximas y decimos la I más D más I vamos a ponernos como la región puntera de Europa en tecnología vamos a ser los mejores el 90% del empleo va a ser empleo de alta tecnología vamos a generar ingenieros como locos que van a trabajar en Asturias y con unos sueldazos terribles esas empresas van a ganar mucho dinero y luego la realidad es que cuando ejecuto el proyecto de I más I empezamos a fracasar y quedamos aquí pero quedamos mejor que estábamos entonces cualquier impulso de estos de que comentaba antes lo llamé circo bueno cualquier impulso que haga que ponga el foco esto hace que al final la situación final sea mejor que la inicial otra cosa es que los recursos utilizados para llegar a esa situación final sean los óptimos bueno esto es discutible pero llegaste a una situación final que es mejor que la inicial y esto en innovación ha pasado pues estamos mucho mejor que hace años pues sí hay más empresas que hacen innovación de forma sistematizada sí ¿está más implicada las grandes empresas en los procesos de innovación de las pymes? sí ¿están lo suficiente? no ¿está la administración suficientemente volcada con las nuevas necesidades de las pymes o de las grandes empresas en torno a la innovación? no aquí insisto en lo de antes de la compra tenemos que incentivar o hay que potenciar que las grandes empresas en la administración cualquier tipo de agente del ecosistema compre innovación compre tecnología compre a los emprendedores y esa es el mejor la mejor forma de hacer crecer la innovación y la mejor forma de hacer crecer el emprendedurismo después vamos sí que en la parte de ciencia que es decir esto de todo y más y más tiene la parte de generación de tecnología y vender tecnología que yo creo que sí se ha mejorado y luego está toda la parte del ecosistema de generación de conocimiento el ecosistema de generación de conocimiento consiste en quién tienes cerca lo que os dije antes del muro este el muro de las universidades de Silicon Valley que tenían todos los premios nobles pues nosotros tenemos que tener cerca pues talento quiere decir gente que genera talento conocimiento esto al final los ecosistemas hacen que tú si estás aislado en un terreno árido en el que no pasa nada pues probablemente te vas a creer el rey del mambo porque a tu alrededor no pasa nada miras a la ventana y tú eres el mejor tienes tu jardín verde y todo lo demás es desierto entonces tú eres el mejor pero no estás en el mundo real es decir tú estás en lo mejor dentro de lo peor esto es lo del lo del lo del tuerto es el rey pues esto es así por lo tanto el ecosistema es fundamental y para tener un ecosistema de más de más y potente relevante que tenga impacto tienes que tener agentes que tengan impacto que sean relevantes y que tengan tracción y aquí todos los generados de conocimiento que son las universidades los centros tecnológicos los hospitales los centros de investigación en general pues en el papel de más de más y en la generación de conocimiento tienen un papel clave y esto pues lamentablemente yo creo que con la situación económica de nuestro país con la reducción de ayudas a la y más de más y con todos los recortes que ha habido pues esto ha ido mucho peor en general es verdad pues han ido investigadores no se han podido contratar investigadores aunque la labor que está haciendo la universidad los centros tecnológicos pues es muy importante y es muy importante muy valorable y muy relevante sí que es verdad que el escenario no es el mejor para hacer estas cosas porque las ayudas se han reducido de forma drástica bueno hace poco veíamos en prensa el cierre de un centro tecnológico en nuestra región que para mí es un dramón que para mí es un drama terrible que algo que ha costado muchísimo levantar que traigas muchísimo talento internacional que seas capaz de construir algo y que se cierre para mí tendría que ser noticia de prensa todos los días ha pasado yo creo en la página 29 en una esquina de un periódico esto ha sido otra noticia que se ha dado de esto pero para mí es súper relevante que se cierre un centro de investigación pues esto dice que en ciertas cosas estamos peor que hace cuatro años que hace cinco años es decir se han mejorado en ciertas cosas y yo creo que hemos ido para atrás en otras bueno muchas gracias os toca a vosotros ahora hacer las preguntas preguntas que miedo tengo por ahí atrás una pregunta hablabas un poco de los ecosistemas fuera como eso como director de innovación y más demás y como haces o que haces concretamente para mantener dentro de tu propio ecosistema la proactividad la innovación la curiosidad y que eso no se convierta en que los procesos que están muy bien para establecer las cosas acaben haciendo que las personas dejen de explorar eso es vamos es una muy buena pregunta porque es verdad que cuando tú dentro de mi propio ecosistema entiendo que te refieres en mi departamento con mi gente es verdad que los procedimientos en muchas ocasiones tienen el riesgo de encasillar y de convertir aquello en pues al final en algo mecánico en el que pierdes la ilusión pierdes la perspectiva de lo que puedes hacer pierdes la libertad de hacer cosas interesantes que eso es una cosa que nosotros no queremos perder nunca a nosotros lo que nos pasa es que de alguna forma de hecho muchos procedimientos digamos que cuando antes me preguntas por el proyecto que más ha fracasado probablemente lo que más se ha fracasado ha sido en redactar procedimientos porque todos se caen pocos días después no, algunos duran pero muchos se caen ¿y por qué se caen? porque la gente deja de utilizarlos ¿y por qué deja de utilizarlos? porque la cultura que tenemos interna hace que si algo consideras que no tiene sentido no lo haces ¿vale? a no ser que te insista mucho el jefe entonces lo haces claro pero quiero decir tú si metes un procedimiento queremos mejorar algo metemos un procedimiento y aquí no tiene sentido pues ves que naturalmente se deja de hacer y hasta tú pierdes la confianza en que lo que pusiste tiene sentido esto respecto al procedimiento los procedimientos dentro de nuestro departamento tienen un ciclo de vida alguno de ellos yo diría que nunca se llega a lanzar otros de ellos duran años es decir pero procesos de creatividad podemos tener a lo largo del departamento pues muchos herramientas de creatividad muchísimas todos se dejaron de utilizar se dejaron de utilizar porque algunas no tenían sentido y otras porque pierden el sentido a medida que evoluciona el departamento el equipo la gente y luego para mantener la ilusión lo primero es contratar a gente ilusionada porque si las contratas desilusionados ya es malo y esto pasa esto suena a cachondeo pero pasa a veces que las empresas contratan a gente desilusionada y después esto es lo de la manzana podrida y todas estas cosas que una persona desilusionada es capaz de desilusionar a las 300 que tenga a su alrededor entonces contratar gente ilusionada gente que crean el proyecto y cuando alguien no cree en el proyecto lo más adecuado es que no sigan a la empresa es decir por la propia gente por la propia dinámica de la empresa cuando alguien no cree en el proyecto pues dices ¿qué hago aquí? y por el propio perfil de gente que contratamos por la propia dinámica entonces vemos que es bastante natural hay un poco de automágico en el proceso al final cuando contratas gente buena gente inquieta gente con talento pues se rodea de gente así y empieza a crecer el círculo y es lo del círculo virtuoso este es una realidad Hola hablabas antes de que la administración pública debería financiar y a la vez ser cliente de estas empresas de estas startups ¿cómo harías para evitar la corrupción en algo tan intangible y tan que muchas veces es humo de esto de las startups hay veces que la gente pues quiero decir que si tienes una incubadora privada puedes hacerlo porque este te caiga mejor o tengas más confianza pero ¿cómo harías para que la administración pública midiera ese tipo de créditos o puntos o lo que fuera para adjudicar esas inversiones? Es complicado y te adelanto que no sé responderte vamos no tengo respuesta lo que sí tengo es argumentario para justificar lo que justifico lo justifico porque a día de hoy ¿qué ocurre? que se dedican millones de euros millones de euros en subvenciones a crear empresas es dinero público que se dedica a lanzar empresas yo digo ese mismo dinero en lugar de hacer subvenciones que lo único que te hago es toma justifica genera papel genera papel luego hay un funcionario que le pone el sello y dice ok 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 mándame facturas ok las nóminas los no sé qué bueno gastos toma el dinero ese mismo dinero en lugar de hacerlo así ese mismo dinero que ya estás utilizando sería mucho más interesante utilizarlo en otro punto de vista con riesgos claro que tienes que asumir riesgos pero es que con las startups cualquiera que compra una startup en general asume un riesgo que es que que desaparezca los tres días que no genere el valor que tenías pensado que sea humo lo que estás comprando pero ese tipo de riesgo lo estás asumiendo cuando das subvenciones y no estás pidiendo nada a cambio es decir no sé no sé responderte a cómo se evitaría y cómo se haría un proceso seguro pues obviamente tendrías que tener evaluadores como se hacen los proyectos de IMAX de Masí a nivel europeo evaluadores que sean capaces de medir o sea de rascar detrás de la PPT y saber que detrás hay algo real esto cuando no hablamos mucho de Europa en la IMAX de Masí pero la diferencia en participar en proyectos europeos de IMAX de Masí a participar en proyectos nacionales o proyectos regionales es abismal en cuanto a la calidad de las evaluaciones al tío que tienes que te haces así detrás de tu PowerPoint y sabe exactamente que probablemente tengas evaluándote a uno de los mejores en la temática en la que tú estás presentando un proyecto hay que buscar por una parte que pasa que en Europa se gasta muchísimo dinero en evaluar proyectos al final hay que buscar una rentabilidad si quieres tener los mejores tíos evaluando los proyectos para garantizar que de lo que finanzas es bueno gastas muchísimo dinero en la evaluación si tienes poco dinero para gastar en la evaluación pues tienes que evaluar de otra forma distinta y a medida que vas balanceando pues las evaluaciones obviamente son distintas a los criterios de concesión yo lo que digo es obviamente siempre que compras una startup vas a asumir un riesgo la administración las grandes empresas etcétera van a asumir un riesgo pero a cambio tiene un gran beneficio que es que pueden incorporar tecnología disruptiva ideas disruptivas antes que su competencia que es decir que obviamente cuando quieres una gran ventaja tienes que asumir un gran riesgo que es decir a mí si me viene una startup y me vende algo que ya está vendiendo una gran empresa pues obviamente probablemente vayas a la gran empresa porque te da una seguridad que es lo que buscas si una startup te vende a vender algo que no existe en el mercado que es disruptivo que te aporta una ventaja competitiva además pues probablemente apuestes por la startup y es lo que digo es al final mover el dinero de un saco a otro es estoy subvencionando pues ahora lo cambio y compro con ese mismo dinero entonces antes asumía un riesgo que era que lo daba y no sabía lo que se hacía con ello y ahora a cambio pido resultados muchos de ellos no darán ningún tipo de resultado porque será humo o porque fracase la startup pero algunos sí darán resultados si estás apoyando al ecosistema emprendedor no te he respondido pero no sé cómo salvar el tema de la corrupción y demás pero tampoco en otros contratos que no tengo ni idea es difícil ya como está en las subvenciones decía que ya es difícil medir eso en las subvenciones en algo que sea equiparable a algo privado como es una incubadora o cosas parecidas o invertir en startups y tal pues pienso que es aún más difícil porque en las subvenciones es muy negativo porque tienes que tener el dinero para poderlo hacer entonces es un poco absurdo pero por lo menos pueden filtrarlo de alguna manera que luego al final todo el mundo hace hace la trampa pero al final el filtro es papel que es el mismo filtro que en el otro caso claro eso es o sea que al final bueno sí que tiene razón que es algo parecido hay un instrumento muy interesante que yo también siempre hablo de él en muchos sitios que es el tema de la compra pública de tecnología innovadora este es un instrumento que se lanzó hace instrumento que se lanzó en un BOE hace pues yo creo que fue Zapatero el que lanzó estos temas fue la Unión Europea luego Zapatero yo creo que fue Zapatero el que implementó esto en España no sé si sacó el canto del porcentaje del PIB tenías que dedicar cada país en Europa y luego cada país pues tenía que transformar esa directiva en leyes nacionales cuánto tendría que gastar cada país en compra de tecnología innovadora es decir está muy bien tirar hormigón cemento y alquitrán pero también está bien dedicar un pequeño porcentaje por esto y esto tiene mucho que ver con la importancia que tiene la administración pública en Europa es decir que la administración pública en Europa maneja mucho dinero entonces tenemos que exigirle en cierta medida es un gran comprador y esta es la realidad es decir está el sector privado que es un gran comprador pero está la administración pública que es un gran comprador entonces hay que exigirle que haga detractor como lo exigimos al sector privado y al sector privado para exigirle pues tenemos que tener también pues que el sector privado no tenemos por qué exigirle que se comporte de forma correcta con el ecosistema necesariamente para la administración sí que se lo podemos exigir con mucha claridad que se comporte vamos que potencie el ecosistema tiene un instrumento que se llama la compra pública de tecnología innovadora que es un instrumento por el cual tienen que dedicar un porcentaje de todas sus compras a comprar tecnología innovadora con unos procesos bastante definidos en los que pueden arriesgar pueden fracasar pueden probar tecnologías pueden validar pues se pueden caer los proyectos cuando trabajas con tecnologías nuevas pues unos salen y otros no salen pero cuando salen aporta mucho más valor que compensa al resto de cosas que no salen hay instrumentos para asumir ese tipo de riesgos lo que pasa es que no se están implementando todo lo rápido que se deben haber implementado pero sí que hay instrumentos para hacer esas cosas genial muchas gracias sí yo quería preguntarte otra cosa el proceso creativo el proceso creativo y de innovación bueno siempre conocemos lo típico del brainstorming pero sé que hay muchas más técnicas como el design thinking y muchas más cosas entonces quería preguntaros como tenéis algún método o alguna metodología para la elaboración de ideas creativas innovadoras o ¿cómo surge eso? nosotros inicialmente empezamos con el brainstorming y es una técnica que seguimos utilizando habitualmente para resolver distintos problemas a nosotros es una técnica muy antigua la más básica pero para nosotros es la que mejor nos va viniendo funcionando en los procesos de creatividad de todas formas nuestras ideas generalmente no salen de procesos de creatividad sino que salen de un conocimiento profundo de ciertas líneas es decir nosotros como os comentaba antes trabajamos sobre líneas tecnológicas tenemos ciertas líneas tecnológicas marcadas como puede ser todo este tema de Big Data el tema de análisis inteligente de datos el tema de visión por computador el tema de localización en esas líneas tenemos expertos tenemos doctores que están definiendo hacia dónde queremos ir leyendo muchos papers a nivel internacional para saber qué se está investigando identificando gaps que se hace que no se hace que está pasando en Europa que está pasando en Estados Unidos que está pasando en Asia y a partir de ahí identificamos gaps que es donde nosotros nos posicionamos es decir pues identificamos que no se está resolviendo el problema y entonces ahí sí que podemos ya acotamos mucho el problema y ya empezamos a aplicar técnicas de creatividad hay un problema identificado pero digamos que los problemas no surgen juntando a mucha gente distinta en nuestro caso y poniéndonos a discutir sobre a qué se le ocurre a cada uno sino que acotamos mucho la problemática centrada siempre o casi siempre en tecnologías emergentes en un conocimiento muy profundo de la tecnología y mucha documentación leerse muchísimo de qué está pasando y a partir de ahí empezamos un proceso creativo basado fundamentalmente en brainstorming pero siempre muy documentado digamos que hay poca aleatoriedad en el proceso creativo en nuestros procesos creativos generalmente y luego sí que trabajamos mucho más en digamos con más libertad a la hora de crear proyectos con clientes con clientes también hacemos muchas reuniones de brainstorming es decir cuando vamos a plantar un proyecto o trabajamos en tecnologías emergentes que no sabemos muy bien cómo aplicar en cierto sector nos juntamos con con cierto tipo de clientes aquí también tenemos que aplicar estas técnicas de todo esto que también se da muchas presentaciones de los early adopters de los innovadores la mayoría temprana la mayoría tardía de toda esta gente esto está muy bien quiere decir que al final cuando analizas tus clientes tiene mucho de realidad y tú tienes que identificar a tus early adopters y a tus innovadores tienes que tenerlos etiquetados como tal saber quiénes son y trabajar con ellos en procesos de creatividad es decir yo cuando tengo una tecnología nueva que quiero meter en un sector en el que trabajo al que se lo tengo que presentar es al que tengo un catálogo como early adopter porque si se lo presenta a otro me va a decir que no voy a fracasar voy a lanzar un proyecto que no tiene sentido etcétera el early adopter tiene un problema que es el mismo problema que tenemos los tecnólogos que es que le gusta a todo entonces le dice que sí a todo le gustan todos los proyectos se mete en todos los proyectos y luego igual la mayoría tardía nunca esto no sé si conocéis la curva esta el no sé cómo se llama el abismo exactamente pues esto es una realidad es decir los innovadores tienen mucho peligro y los o tenemos los innovadores tienen mucho peligro y los early adopters tienen mucho peligro porque a veces te dan pistas que no llegas nunca al mercado a nosotros nos ha pasado también en proyectos en los que como comentaba antes el tema de la innovación para innovar necesitamos una factura y si no hay factura no se innova innovación es transformar ideas o conocimiento en facturas y todo lo demás es otra cosa distinta a nosotros a veces nos ha pasado de lanzar un proyecto no tener bien catalogado al cliente es decir cuando catalogas al cliente lo que puedes saber es que va a pasar después si yo tengo un cliente que conozco con el que trabajo y sé que es un early adopter sé que es un innovador sé que es mayor de tardía sé que es mayor de temprana es decir lo tengo más o menos catalogado por su modo de compra de tecnología por su adopción de tecnología por su adopción de la innovación cuando voy a hacer un proyecto con él sé que va a pasar después o puedo adelantar que va a pasar después si trabajo con un innovador y solo con uno o con un early adopter y solo con uno lo más probable generalmente es que ese proyecto nunca lo vuelvas a replicar porque al sector no le interese ¿por qué? porque esa persona tiene una adopción de la tecnología muy alta tiene mucha inquietud tecnológica mucha pasión por la tecnología quiere la tecnología en sus procesos y el resto no resuelvas un problema si trabajas con uno de los de la cola pues probablemente sí que sea extensible a todos pero para trabajar en procesos de innovación tienes que trabajar con los primeros entonces tienes que buscar un equilibrio y conocer muy bien y catalogar muy bien con qué cliente trabajas en cada tipo de proyecto Sí, quería preguntaros ¿cuánto tardáis más o menos en llevar una idea a mercado? ¿tenéis una media? ¿depende de cada proyecto de cada sector? ¿o lo tenéis calculado? ¿o forma parte de todo este proceso de decisión? pues no no te puedo decir en una media quiero decir esto depende hay mil parámetros que hacen esto y mil parámetros que algunos son controlables por nosotros y otros muchos no son controlables por nosotros primero está el tema tecnológico nosotros cuando trabajas en tecnologías emergentes el problema que tienes es que a veces tienes que esperar a que se produzcan ciertos hitos sobre los que tú no tienes control para tú poder avanzar es decir que no sé quién está trabajando no sé qué algoritmo de no sé qué y sabes que se está trabajando y cuando se libere eso tú tienes una dependencia sobre eso y hasta que no se libere eso tú no puedes avanzar entonces tienes dependencias externas tecnológicas tienes retos internos tecnológicos que hacen que esto se late y después generalmente los clientes de este tipo de proyectos son grandes clientes los clientes de todos nuestros proyectos de innovación o la mayoría de nuestros proyectos de innovación son multinacionales grandes empresas ¿qué ocurre con esas empresas? que sus procesos de compra también tú tienes poco factor de o poco poca influencia para al final poder acelerar sus procesos entonces dependiendo del sector al que vaya el cliente al que vaya la tecnología pues tenemos proyectos que al trabajar con innovadores y con tecnologías más o menos maduras que controlamos pasaron de I más D a mercado en un periodo de dos meses y otros que pasaron en cuatro años son procesos digamos que es complejo y esto en una empresa como la nuestra que tiene pues que pueda asumir que un proyecto pueda tardar cuatro años en llegar al cliente pues podemos seleccionar proyectos puedes de nuevo cuantificar el tipo de clientes que tienes en la tecnología es decir todo esto lo puedes medir al final meter en una Excel y saber qué va a pasar va a fallar siempre la Excel pero por lo menos tienes una aproximación de por dónde van a ir los tiros esto una empresa como a nosotros pues podemos digamos asumir que un proyecto va a tardar dos años en llegar al mercado cuando eres un emprendedor obviamente pues tienes que tardar dos años en llegar al mercado es una barbaridad el dinero que necesitas para llegar a esos otros años entonces sí que tienes que medir todos estos parámetros para al final intentar llegar pues todos los productos mínimos viables para enseñar solos a los clientes y todas estas técnicas que son yo creo que son geniales en los procesos de innovación al final no garantizan que tampoco que vaya a salgar al mercado antes porque todas las externalidades que tú no controlas son las que deciden realmente los tiempos al final de llegada quiero decir si tu mercado son grandes multinacionales si tiene un proceso de compra que dura seis meses y además tiene que sacar una licitación y además tiene que llegar cinco departamentos a decidir y luego los procesos de compra tú por muy rápido que seas van a tardar un año entonces sí que hay que seleccionar muy bien y nosotros en ciertos proyectos que queremos acelerar mucho para que no llegue a la competencia pues tocamos las teclas o intentamos acotar las teclas el número de parámetros para que la decisión sea rápida no sé cuando antes hablábamos en Betterplace de temas legales los temas legales suelen ser el mayor bloqueante de muchos proyectos sobre todo cuando hablamos de análisis de datos de Big Data uno de los mayores bloqueantes es decir cuando haces proyectos de innovación tienes que identificar quiénes son tus bloqueantes cuando vayas a llegar al cliente y uno de los grandes bloqueantes en proyectos de análisis de datos son los departamentos legales no el de compras no el de negocio no el del DIT son los departamentos legales porque hay tanta zona gris en esto de los análisis de datos de la ley de protección de datos que tenemos la agencia española de protección de datos es el único organismo cuyo presupuesto depende de las multas que haya puesto el año anterior por lo tanto son digamos que es un organismo que funciona muy bien entonces cuando trabajas tienes que saber si me meto un proyecto de Big Data análisis de datos todo con dato personal viene legal legal me va a bloquear el proyecto y cada vez que algo va legal tarda seis meses esto sin pasar entonces tienes que digamos que cuando planteas un proyecto tienes que ver muy bien qué teclas estás tocando dentro de tu cliente y cuánto va a tardar eso en resolverse ahora que me enrollo un montón para cada respuesta bueno Sergio pues muchísimas gracias por estar aquí un verdadero placer y un aplauso fuerte por favor muchas gracias a vosotros gracias 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 gracias